bueno queridos les voy a dar una introducción más o menos de qué es lo que hace un líder cuba va a ser una clase más como de charla teórica tipo webinar no acostumbro a compartir pantalla porque pero a aprender cámara porque distrae un poquito pero bueno solo imagínense que estoy normal y está también para performance del vídeo y me tengo que comprar una ram estoy cansado jefe para poder estar tranquilo con eso bueno el punto es que vamos a ver qué hace un líder cuba más o menos las tareas diferentes con la con el resto del equipo de cuba bien también vamos a ver tareas de automación y cuba manual cómo están relacionadas con el líder y todo eso bueno entonces vamos a empezar yo recopile un montón de preguntas que me estuve haciendo y cuál es la mejor manera de charla no para poder explicarles a ustedes entonces me saqué unas muy buenas preguntas preguntas que capaz usted no se le pasan por la cabeza o a lo mejor sí y las puse acá entonces tenemos 10 preguntas como pueden ver aquí tenemos del 1 al 10 si son 10 preguntas en total vamos a ver cada una de ellas lo hice de manera secuencial un poquito que tenga sentido bien gran parte es texto es para que ustedes también tengan un material de estudio o sea esto de cuál y lo voy a compartir al final para que lo tengan sí bueno sin más empezamos entonces cuáles son las responsabilidades principales de un líder cuba en un proyecto pregunta principal no entonces aquí les dijo un líder cuba tiene varias responsabilidades clave en un proyecto bueno tenemos definir la estrategia de pruebas del proyecto bien eso es lo principal y esto habla del plan de prueba nosotros si fuésemos líder cuba nosotros tenemos que concentrarnos en crear estas estrategias todo lo que está planificado argumentado y diseñado sale las cosas mil veces mejor y podemos también mitigar problemas así que eso es lo importante supervisar y coordinar la ejecución de pruebas obviamente imagínate que nosotros estamos trabajando ustedes son el resto del grupo de cuba yo soy el líder cuba yo tengo que supervisar su trabajo y coordinarlos entre ustedes por ejemplo cuando abrimos un plan de prueba de regresión y tenemos un repositorio que yo se lo hice a ustedes le dije chicos mira estas son las pruebas que elegí los candidatos bien de todos los que hay estos van a ser un listado de pruebas que hay que volver a ejecutar porque es una regresión recuerden entonces yo agarro como un tester hace una parte otro tester hace otra parte viste el que coordina bien cuando se hace esas cosas también coordinó a la gente de automatización si mira si tú te vas a encargar una parte si estás encarga una parte liderazgo puro sencillo asegurarse que se cumplan los objetivos de calidad del producto sencillo uno tiene que saber hacia dónde apunta el proyecto y hacia ahí vas a entregar las tareas de libre y identificar y gestionar riesgo de calidad esto simplemente estás trabajando en tu día y de repente está poco a poco ocurriendo riesgos que pueden surgir como por ejemplo que estamos haciendo pruebas automatizadas y de repente a alguien se le va a caer un token entonces cómo podemos mitigar ese problema bien de hecho hay un vídeo de youtube que habla sobre plan de prueba y hablo justamente de riesgos y mitigaciones entonces más o menos esta es la parte que se especializa un líder no él tiene que documentar esto simplemente estar preparado luego tenemos que colaborar con el equipo de desarrollo para mejorar continuamente la calidad de software un líder cuba es el que más sabe del negocio si es literalmente como un business analyst pero muy técnico y que está especializado en pruebas entonces él tiene que estar continuamente con desarrollo de hecho los líderes cuba se la pasan más con el equipo de desarrollo que el propio cuba porque porque bueno ya lo propio que va hablando el mismo idioma pero un desarrollo y un tester no hablan el mismo idioma no se tienen que traducir tienes que decir noche mira hay que hacer esto por esto por esto por esto y él tiene que avalar por usted tiene que ser su capitán su messi su superman si la persona que está allí poniendo la capa esa es la persona que ustedes tienen un problema con desarrollador ustedes están de repente queriendo hacer pruebas y siempre se te pasa una prueba te pasa un error constantemente y no sabes cómo lidiar con eso con el desarrollador para que no llegue a pasar entonces tú acudes a tu líder y él es el único que te va a apoyar eres el único que sabe que puede salir adelante que puede salir más de esto un pana si la idea es que sea tu pana y que esté siempre contigo bien estos son como las principales pero hay más responsabilidades pero estos son como el súper mega resumen yo trate de resumirlas no aquí están bien luego tenemos a continuación un posible escenario de como paso a paso de scrum en este apartado me tuvo que ayudar un poquito porque era demasiado texto así que me lo resumió se lo dice lo dije tenemos su resumidamente con también el modelo de scrum que es la mayoría de las veces donde trabajaremos reunión diaria de scrum no participa estamos hablando el líder coano él participa en la reunión diaria de scrum con el equipo de desarrollo con el scrum master para actualizar el progreso de identificar y resolver obstáculos y planificación a las próximas tareas él es una persona que siempre está hablando en la meeting si el líder cuadro siempre está ahí pinguete un líder cuadro callado o sea está bien que esté callado en ciertos momentos pero un líder cuadro siempre tiene que estar allí taga taga preguntada preguntada tiene que estar hinchando las pelotas básicamente revisión del resultados de prueba en esta parte no hay que revisar los resultados de pruebas realizadas en el sprint anterior para identificar problemas y trabajar con el equipo de desarrollo para desarrollar soluciones o sea mientras que el resto del equipo está trabajando en las nuevas historias usuarios así como ustedes están haciendo en el psg galaxy el líder cuadro ya está más o menos viendo cómo fue el resultado del sprint anterior piensa el analiza y ve bueno si no fue bien por esta parte a ver de tantas historias usuarios empiezas a sacar métricas con jql vistas así yo me voy a jql yo puedo ver del sprint pasado de esas que se desplegaron cuántas se cerraron súper bien si o sea que no hubo ningún defecto él puede hacer ese tipo de métricas para poder descubrir momentos no es de ver resultados de prueba no solamente antes sino durante también ahora están haciendo la prueba él vas viendo lo que tú le reporta por ejemplo lo que hacen ustedes ustedes cuando están ahí haciendo las historias usuario ahí en el psg galaxy vienen a los moderadores y le dice mira estos son mis resultados de prueba o van con su tutor están con su tutor y le dicen sus resultados de prueba y él te da como un feedback eso también lo hace un líder cual lo cual tiene esa es apartado así que los moderadores en cierta parte son como líderes q a o tienen esa habilidad blanda bien que es muy 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 buena luego tenemos acá abajo la parte de planificación de prueba no trabajar con el equipo de desarrollo para planificar y ser y definir requisitos de prueba para el sprint imagínense esto como si fuese un milestone del día no con el mejor milestone es como un este un paso a paso de timeline de durante el tiempo del día no él atiende la meeting del scrum ve los resultados de prueba de ayer y de los días anteriores para ver cómo estamos incluso algunos lo hacen ante la meeting y luego comienza a planificar cosas que está estaba planificando antes o tiene que planificar para el futuro aquí dice que trabaja con el equipo de desarrollar desarrolladores como le dije para planificar y definir los requisitos de pruebas para el sprint actual viste desarrollar un plan de prueba detallado esto simplemente se actualiza no es que lo va a crear constantemente chico o sea ya vamos a hablar ahorita más adelante sobre planes de prueba pero líder cubada se la pasa es actualizando las pruebas él cuando comenzó a trabajar o ya había planes de prueba y lo está actualizando o ella lo creo cuando el proyecto se estaba comenzando a crear y él empezaba a entender de qué trataba el proyecto y revisión de la documentación de pruebas bien entonces él tiene que también revisar las documentaciones con esto nos referimos a los casos de prueba sea un líder cuba no trabaja con siete mil tester o sea ustedes son una banda chicos ustedes son demasiados en galaxy bien son como que 40 a este sprint fueron como 50 y casi todos trabajan es decir casi el 100% 40 y pico personas están trabajando obviamente es un existe en un laburo porque hay que 34 igual está bien porque nosotros tenemos en lugar de un líder cuba tenemos bastante tenemos 20 líderes que estamos hablando de los moderadores que hacen cierta parte de esa de esa habilidad no de ser un líder es ser una persona que hace reviews no el líder siempre hace reviews entonces a eso me refiero con revisar las documentaciones de prueba para asegurar todo son basura 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 mega basura luego tenemos desarrollo de pruebas automatizadas que si él es el líder tiene que conocer algo bien si un líder no conoce tampoco no lo vamos a no lo vamos a matar pero es muy importante que él sepa porque si él sabe cuando viene el auto mecho le explica que tengo esto no va a decir ajá ajá bueno hazme tal cosa no tiene que ponerse en los pies de la persona al menos no importa que el compañero no hay manera que tú eres un líder cual tu compañero sabe más que vos sobre automatización está bien está bueno pero tú tienes que saber de qué está hablando se está hablando de playwright sabes cómo se hace pruebas con playwright si está hablando de cypress sabe ok y luego los últimos pruebas manuales él también no es tonto él tiene que hacer pruebas manuales hay que también entender al equipo y trabajar con él no hacer un jefe no trabajar con él apoyarlos guiarlos y no porque eres un crack y has hecho diez mil pruebas automatizadas o manuales no vas a hacer no hay es hacerlos también con ellos ayudarlos y mira en que te ayudo no en qué vas a hacer no sé ser una persona servicial si hay tres tipos de características del líder que esto ya sería para otra caté pero un líder servicial un líder técnico un líder creativo esas son tres cosas fundamentales que tiene que tener un líder si técnico porque cuando tú le preguntas sabe todo creativo porque se le ocurren las mejores ideas y sabe cómo implementarlas